Una de las publicaciones populares con más arraigo en la gente es el libro vaquero. Desde hace unos meses para acá, el libro vaquero ha reclutado a plumas como Jordi Soler y Yuri Herrera para guiones de sus historias. Bueno, se ha hecho a través de contacto directo con los autores. Varios de ellos, ya famosos, han mostrado su inclinación hacia colaborar con nosotros. Queremos colaborar con Juan Villodoro principalmente, pero a todos les interesa. Genuinamente escuchan el nombre del libro vaquero y lo toman como un referente de la cultura popular mexicana y del cómic. Entonces hay muy buena disposición de parte de los escritores, de los novelistas, para trabajar en la estructura del guión. Todas las historietas que se han desarrollado para el libro vaquero, todas las historias, todos los guiones, están basados justamente en el viejo este, mediados y finales del siglo XIX. Y se verifica que todos los hechos históricos sean totalmente veraces y dedicados a la época específicamente. En 1978, cuando los dueños de novedades no sabían qué hacer con el excedente de papel que sobraba de sus publicaciones, Rafael Márquez, inspirado en los Spaghetti Western, muy en boga en esa época, sugirió crear una publicación cuyas historias estuvieran situadas en el noroeste de México y el sureste de Estados Unidos. Así nació el libro vaquero, que a la fecha cuenta con 1.790 ediciones y del que se tiran 115.000 ejemplares semanales. A que se trata justamente de un producto de la cultura popular mexicana. Es un producto derivado de un diario de distribución nacional, es un producto barato y que procura antes que nada el entretenimiento de las masas. Desde Monterrey, Nuevo León, para Noticias 22, Francisco Borgia, Enrique Varela e Irma Gallo, enviados especiales.